Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy el práctico de microscopía del TP número 15 y vamos a empezar repasando un poquito lo que es la histología normal del hígado recordando su disposición en los bolillos, los bolillos que están formados por asinos y cada uno de los asinos a su vez formados por estas trabéculas de hepatocitos que en un espesor de 2, máximo 3, dejan hacia un lado el canaliculo biliar y hacia el otro el capilar el capilar sinusoidal por donde transcurre la sangre recordar que entre el capilar y el hepatocito se forma un espacio virtual que es el espacio de DC estos lobulillos están delimitados por los espacios porta que es por donde transcurren la vasculatura que llega al parénchima hepático es decir la arteria hepática y la vena porta y a su vez por donde transcurren los ductos biliares por donde se elimina la bilis camino a la vía excretoria biliar y a la vesícula biliar para almacenar este lobulillo lo vemos acá tiene un aspecto hexagonal con un centro en la vena centrolobulillar justamente que es hacia donde drenan todos los capilares sinusoidales y en la periferia tenemos los espacios porta que esta es una imagen muy probablemente que no sea de un hígado humano porque en el humano nunca es tan perfectamente hexagonal sino tiene más o menos lados y además entre los espacios porta estos puentes fibrosos si estuviéramos hablando de patología de hígados humanos estaríamos ante una condición patológica porque no es normal que sean tan llamativos estos puentes entre los espacios porta pero a modo esquemático muchas veces los hígados sobre todo de rata suelen ser más hexagonales y se ve más perfectamente la estructura esto es lo que yo les comentaba cómo analizamos la histología del hígado el lobulillo que es esta unidad funcional del hígado que comprende todo el parénchima que rodea la vena centrolobulillar y cada uno de los espacios porta que va irrigando cada uno de estos acinos que son el acino no es más que esa porción de parénchima con sus trabéculas que son irrigados por estas ramas de la arteria hepática y de la vena porta a su vez cada acino lo podemos dividir o en realidad el lobulillo también con zonas de hepatocitos que van a ser afectados por diferentes etiologías muchas veces en las diferentes zonas por ejemplo una lesión isquémica va a ser más intensa en la zona 3 que es el lugar donde transcurre la sangre menos oxigenada y otro tipo de lesiones van a ser más intensas en otras zonas dependiendo de su etiología bueno una imagen en este caso de un espacio porta en este caso ya estamos hablando de un hígado humano fíjense que esos tabiques fibrosos que veíamos entre los espacios portas en condiciones normales en un hígado humano no los vemos si tenemos nuestra rama de la arteria hepática nuestra rama de la vena porta siempre es bastante más grande que la arteria hepática y el ducto biliar también podemos ver algunos vasos de menor calibra unos capilares pero básicamente es la tríada portal que hay que ir a ver que no tenga patología siempre hay cierto grado de células inflamatorias a nivel del espacio porta sin que ello conlleve una alteración patológica cuando vemos por ejemplo en esta microfotografía podemos inferir que puede haber cierto grado de estasis a nivel de estos capilares sinusoidales porque están llamativamente ingurgitados pudiera estar ocurriendo en el contexto no lo sabemos pero en el contexto de una insuficiencia cardíaca derecha por ejemplo que aumente las presiones hacia la circulación venosa sistémica y nos pudiese producir esta ingurgitación de los capilares sinusoidales del hígado bueno acá tenemos otro tipo de lesión hepática en este caso probablemente estemos ante una vena centrolobulillar acá y el lobulillo el resto del lobulillo muestra hepatócitos vacuolados con estas grandes vacuolas que nosotros las vemos vacías pero podemos presumir que probablemente ahí teníamos lípidos y muy probablemente estemos ante una probablemente no seguramente estamos ante una esteatosis hepática entonces recuerden cuando veíamos los primeros prácticos en los prácticos de lesión celular probablemente acá ocurrió algún tipo de lesión por variada etiología puede ser alcohólica puede ser una esteatosis no alcohólica algún fármaco que nos lesionó los hepatócitos y está impidiendo que lleven a cabo su metabolismo normal de las grasas entonces se empieza a acumular en el citoplasma y nosotros lo podemos ver morfológicamente como estas vacuolas en este caso podemos ver además de la esteatosis muy similar a la que vimos recién podemos ver que en los espacios portas y en algunas partes de el asino los lobulillos hay células inflamatorias en este caso además de tener una esteatosis podamos tener configurada una esteatohepatitis ya sea alcohólica o no alcohólica hay que separar los conceptos de esteatosis y esteatohepatitis la esteatosis per se no conlleva inflamación en cambio la esteatohepatitis sí y la esteatohepatitis puede evolucionar si se mantiene en el tiempo a una cirrosis hepática bueno un poco más de lo mismo podemos ver la esteatosis una imagen también con tricrómico de mazón como las que venimos viendo que nos resaltan las áreas colagenizadas en celeste y los hepatocitos en rojo rojo y violeta violeta el núcleo rojo el citoplasma en esta otra microfotografía podemos ver el parenquime hepático en el que se observa un filtro inflamatorio polimorfo nucleo neutrófilo con algunos linfocitos y algunos hepatocitos lesionados en los cuales podemos ver que en el citoplasma se han formado algunos acúmulos eosinófilos y alinos y esta es la yalina de Mallory que es correspondiente a los hepatocitos que han sufrido algún tipo de lesión que lleva a la desnaturalización de las proteínas del citoplasma y se acumulan en el citoplasma valga la redundancia obsérvese además que los hepatocitos lesionados son los que más tienen el infiltrado inflamatorio asociado y muchas veces cuando la lesión es más intensa y se produce la necrosis de estos hepatocitos también podemos observar los acúmulos de infiltrado inflamatorio y la desaparición del núcleo del hepatocito que ha desaparecido por necrosis ha sufrido la muerte por necrosis en esta microfotografía vemos también parenquimio hepático con una tensión tricrómico de mazón en el que podemos ver cómo está empezando a aumentar la cantidad de tejido fibroso en este caso cercano probablemente a una vena centrolobulillar que es lo que tenemos acá en el centro otra imagen en la que podamos ver en este caso un hepatocito que ha sufrido una apoptosis que está pignótico su núcleo que se ha condensado y el infiltrado inflamatorio linfocítico alrededor en el contexto de un en el contexto de una esteatosis también como veíamos cuando las lesiones hepáticas se continúan en el tiempo y se produce la suficiente estimulación de las células estrelladas que habitan entre los entre los capilares y los hepatocitos vamos a tener que estas células estrelladas empiezan a producir colágeno cambian su fenotipo se vuelven más del tipo miofibroblastos y empiezan a producir colágeno y a aumentar todo lo que es el tejido conectivo fibroso del hígado y sobre todo en las regiones donde se produce necrosis y mucha regeneración hepatocitaria se va empezando a activar la célula estrellada y su consecuente depósito de colágeno cuando estos depósitos de colágeno nos provocan puentes entre los espacios porta y entre los espacios porta y las venas centrolobulillares y nos dejan nódulos regenerativos de hepatocitos con una circulación anómala sin venas centrolobulillar estamos ante la presencia de una cirrosis una cirrosis hepática entonces vamos a tener nódulos de regeneración rodeados por tejido fibroso que no es lo mismo que tener lobulillos hepáticos con su circulación conservada hay una gran diferencia si bien por ahí se puede parecer una cosa con la otra no es lo mismo y una de las graves consecuencias que esto va a traer es fundamentalmente la circulación anómala en el cual nos va a llevar a un aumento de la presión de la vena porta a una disminución en la capacidad de estos hepatocitos de filtrar las toxinas del plasma de metabolizar correctamente muchas sustancias que necesitan ser degradadas y de ahí todas las consecuencias de de la cirrosis además esta circulación anómala va a impedir que estos hepatocitos sinteticen en suficiente cantidad las cosas que habitualmente hacen como pueden ser los factores de la coagulación algunas proteínas plasmáticas que son parte de todo el combo de alteraciones que produce la cirrosis hepática en el ejemplo anterior veíamos que estos puentes fibrosos eran delicados y en algunos sectores un poco incompletos esto es un estadio más temprano de la cirrosis en el cual todavía pudiese haber cierto grado de reversibilidad en alguna de las lesiones y muy probablemente se correlacione con un hígado cirrótico pero compensado en el cual el paciente puede más o menos llevar un metabolismo que se encuentre justamente compensado y le permite una vida relativamente normal en las biopsias en las que estos nódulos regenerativos quedan inmersos en puentes fibrosos muy groseros como en este caso se suele asociar a lesiones mucho más descompensadas y con frecuentes pasos a la insuficiencia hepática de los pacientes otro ejemplo de nódulos regenerativos con haces fibrosos muy bien establecidos más groseros y bien completos en toda su circunferencia fíjense además cómo permanece todavía en este caso el infiltrado inflamatorio portal y seguramente con afectación de la interfase en el caso de este paciente que tiene una cirrosis muy probablemente debida a una hepatitis crónica un poco más de lo mismo nada más que mayor aumento el nódulo de regeneración con su pared fibrótica en la parte superior otro nódulo de regeneración con los tabiques fibrosos y otros nódulos vecinos bueno vamos a hablar en este caso un poco de patología tumoral hepática hay que recordar que el hígado es asiento frecuente de patología tumoral secundaria es decir de metástasis de múltiples tumores de múltiples órganos fundamentalmente de los que habitan en el sistema digestivo por una cuestión de circulación las metástasis de los tumores del tubo digestivo de órganos anexos al mismo suelen hacer metástasis en el hígado no obstante también otros tumores como los carcinomas de mama los tumores carcinomas de pulmón suelen hacer metástasis hepáticas también además hay que tener en cuenta la posibilidad de tumores primarios hepáticos que son menos frecuentes que los anteriores pero hay que tenerlos en cuenta sobre todo cuando hablamos de hígados con patología previa el hepatocarcinoma es uno de los tumores más frecuentes primarios hepáticos y el colangiocarcinoma por otro lado en orden de frecuencia en lo que refiere al hepatocarcinoma carcinoma de células hepáticas asienta casi en la totalidad de los casos sobre hígados con hepatitis crónica y ocirrosis todo este estado de recambio celular mantenido en el tiempo sería el factor de riesgo más importante a la hora de producir tumores primarios de las células hepáticas en cuanto a la macroscopía como ven a veces este tumor el hepatocarcinoma se presenta como una masa única del hígado en este caso medianamente bien delimitada heterogénea con áreas de hemorragia y probablemente de necrosis es un tumor al tacto de mayor consistencia que el hígado pero no es la única forma de presentación muchas veces el hepatocarcinoma se presenta de manera multifocal es muy frecuente ver tumores en diferentes localizaciones dentro del hígado correspondientes a hepatocarcinoma que vamos a ver a nivel microscopio microscópico vamos a ver una proliferación mayor con mayor o menor diferenciación de hepatocitos los hepatocarcinomas muy bien diferenciados como el que estamos viendo suelen parecerse mucho al parénchima del lobulillo hepático hay que estar muy atentos porque si uno observa solo mayor aumento puede ver este aspecto trabecular sin gran atipía y puede confundir fundamentalmente lo vamos a diferenciar porque va a haber una alteración de la arquitectura no vamos a tener esa disposición en lobulillos con espacios portas y ven a centro lobulillar muy bien definido sino que va a ser una sabana una proliferación difusa de hepatocitos con una vasculatura arreglada al azar de manera anárquica y por otro vamos a ver que estas trabéculas que habitualmente vemos que son de a 12 hepatocitos en este caso vamos a tener 3, 4, 5 o más hepatocitos adyacentes unos a los otros de esta manera podemos ver que esas trabéculas van a ser de mayor cantidad de hepatocitos otra forma también que tenemos para diferenciarlos es la agrupación formando estructuras pseudoglandulares o estructuras rosetoides podemos ver también que vamos a tener un incremento en el número de mitosis siempre hablando de hepatocarcinomas muy bien diferenciados ya la dificultad diagnóstica va a desaparecer en casos donde tengamos una tipía muy marcada un pleomorfismo bien llamativo con células con núcleos muy aberrantes como en este caso hipercromáticos multinucleadas con mucha variación en tamaño y forma en el caso de los hepatocarcinomas más pobremente diferenciados la 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 realización del diagnóstico va a ser más sencilla es muy frecuente de observar estas vacuolas nucleares en los carcinomas hepatocelulares así como en el hepatocito no neoplásico esto puede ser un dato que nos ayude muchas veces si estamos ante la duda si se trata de un tumor primario hepático o una metástasis que es un hecho bastante frecuente en la práctica del patólogo en esta microfotografía podemos ver en el caso de un hepatocarcinoma la producción de bilis también es otro hallazgo que nos ayuda al diagnóstico de un hepatocarcinoma observen también la tipía de los núcleos los llamativos de esos nucleolos únicos en algunas múltiples en otros la membrana nuclear bien marcada y la anisocariosis y la relación de un nucleocitoplasma alterada disponemos de marcadores de inmunistoquímica para corroborar el origen hepático de las lesiones en este caso el marcador es el EPAR1 que nos habla justamente del origen hepático es útil en los casos en los que haya que diferenciar tumores primarios de secundarios también se puede utilizar la glutamina sintetasa pero es de menor especificidad muchas gracias y nos estaremos viendo en próximos trabajos prácticos adiós que nos acompañe y nos vemos